Nosotros tenemos la promesa del regidor presidente de la Comisión de Transportes de la provincia de Pira, Daniel Verasti, que se encuentra acá y ustedes quieren la pre-consulta. Ese señor regidor nos convocó a todos los dirigentes de los diferentes gremios sin excepción alguna. Y cada uno puso su punto de vista y todo el mundo concidió en que se debe modificar la NIO Vial. Ellos nos han prometido sesionar a la brevedad posible. Yo le estoy reiterando por segunda vez una audiencia directa al amigo alcalde Juan José Díaz Dios y hasta el día de hoy no se nos da. Ya va por el segundo mes. Él se comprometió en trabajar en favor del sector mototaxi, pero también a favor de la sociedad civil, para que se haga una ordenanza justa, porque ese fue su eslogan en la segunda vuelta, una ordenanza justa. Cosa que hasta el día de hoy no la vemos por ninguna parte. Entonces, le hemos enviado un documento al señor alcalde para que él, en su gentileza, ponga en su agenda de recibirnos para modificar inmediatamente o ver la propuesta de modificación de la NIO Vial como segunda alternativa, porque ya con la primera alternativa de la Comisión de Transporte, que son los normativos, ya la hemos presentado, ya la hemos expresado, ya la hemos presentado nuestra preocupación gremial, cosa que ellos deberían estar convocándonos y hasta el día de hoy no lo están haciendo. Gracias.